¡Suscríbete! ¿Qué tal que no sea? ¡Suscríbete! Después de nuestra primera presentación, tenemos a continuación nuestra segunda propuesta en ropa interior femenina, diseñada por la señora Hilda Santana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Hola, mi amor, ¿cómo le fue? Muy bien, pero no entiendo cómo llegaron nuestras mamás acá, doña Hilda. ¡El chiste para la soledad! ¡Vamos a trabajar, por favor! ¡Dona Hilda! ¡Dona Hilda! La respuesta del público ha sido excelente. Hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! El que no muestra, no vende. No vende. Así un poquito. Es ilimino, mi amor. ¡Vaya, pues! ¡Venga, Ida! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, que me déjame la bendiga. Gracias. ¡Ya, mi amor! ¡Vamos! 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 Hijo, por favor, quiero que viviera la niña, está divina nuestra hija Ya le dije que en calzones no la voy a ver Pero para las otras sí se le van los ojos, ¿no? No son mis hijas Ay, por favor Señor, descuide el traje de baño No son mis hijas No son mis hijas ¿Le digo la verdad? No, no sé Que le gustan Vanessa y la mexicana Y no sabe con cuál de las dos casarse ¿Y usted por qué sabe? Porque se le notan los ojos, hombre Pero Jota, a lo mejor le está pasando lo mismo que a mí con Catalina y con Hilda La una es la belleza Y la otra es la madurez La una es la lujuria ¿Qué? La lujuria Ah, sí, sí Y la otra es el amor La una es la vanidad Y la otra es la sencillez Jotica, no se deje confundir Albeiro ¿Usted habla tan bonito? ¿Usted parece un? ¿Padrastro? Papá Albeiro, usted no quiere ser mi papá No, no, es en serio Yo estoy hablando en serio Es que en este momento de mi vida Yo creo que necesito un papá Y ese señor es usted ¿Sí? No, no, no Deje de vacilarme, Jota, hombre Y más bien Despídase, Vanecita, mire Vanecita, mire